El motor que a mí me mueve es la pasión por los caballos y quiero compartir mis conocimientos de medicina veterinaria con ustedes. Soy la doctora Carla Bovenriet y esto es Salud y Educación Equina. Hola amigos del Canal del Caballo, aquí estamos en el Club Ípico de Santiago, hoy día con el doctor Nicolás Anzoleaga, él es médico cirujano, se ha especializado mucho en esta área y hoy día quiero mostrar su trabajo porque me parece interesantísimo lo que él hace y toda la gente sabe que el caballo va a ir a operarse, se cierran las puertas y nadie se entera lo que pasa atrás y hoy día vamos a mostrarles toda la magia que significa eso, que a mí me apasiona, pero así enormemente porque es increíble todo lo que funciona ahí y cómo se desarrolla hasta que el caballo ya sale, cómo lo dormimos, cómo vamos adentro, todo el trabajo, pero de joyería que se hace en el interior de esto para después lograr el mejor resultado. Doctor, quiero saber cómo decidió dedicarse a esta especialización en cirugía equina. Bueno, el camino ha sido un poco largo la verdad, en un principio yo entré a estudiar medicina veterinaria pensando que me gustaban las vacas, porque en realidad parte de mi infancia se relacionó un poco a la lechería y crecí cerca de una lechería, entonces entré a estudiar pensando en que me iba a dedicar a eso y a medida que fui avanzando en la carrera me di cuenta de que la medicina equina era, o se podía realizar medicina mucho más en equinos que en bovinos, porque los bovinos están más asociados al área de producción, en cambio los equinos son deportistas o son mascotas, las cuales los dueños tienen un alto vínculo emocional con ellos y por lo tanto se puede realizar en medicina de mucha mejor manera que lo que se hace en el área de la producción en general en medicina veterinaria. Y luego de eso me di cuenta de a poco de que el área de mi edad era el sistema locomotor, caballos deportistas. Me gustaba ver y tratar de resolver los problemas de los caballos cojos y finalmente eso derivó en cómo muchas veces se solucionan esos problemas a través de la cirugía. ¿Y cómo decidiste especializarte? O sea, en Chile el campo es súper estrecho, entonces todos los que quieren dedicarse de buena forma a esta especialización tienen que irse afuera. Entonces explícanos un poco qué es lo que tú hiciste, cómo recorriste este camino y cuáles son los hitos que más te representan en tu especialización afuera de Chile. Bueno, es complicado en Chile ya que no existe, como tú bien dices, un camino formal para llegar a tener un título que diga que tú eres un cirujano ya sea de animales menores o mayores. Entonces tú tienes dos opciones. Una de ellas es irte de Chile y tratar de recorrer ese camino para luego tener un título que a ti te certifique como un cirujano formado en medicina de animales mayores o simplemente tú vas aprendiendo a través del tiempo y la experiencia o cursos que tú puedas hacer en el extranjero o en Chile, finalmente llegando a un nivel de conocimiento alto que te permita reconocer que tú eres un especialista, pero sin tener un título que lo respalde. Porque hoy en Chile eso no existe, no existe el título de especialidad en medicina veterinaria. ¿Y a dónde fue que te fuiste a especializar? Yo me fui a especializar a Estados Unidos, a Lexington, Kentucky específicamente, a una clínica muy grande que se llama Hackyard Equine Medical Center, que es uno de los hospitales más grandes del mundo en medicina equina y ahí hice un internado en cirugía específicamente de un año y medio. Estuve un año y medio todos los días prácticamente sin vacaciones, operando, yo no operando, pero sí siendo segundo cirujano, ayudando en todo este proceso y aprendiendo. ¿Y después volviste y cómo te introdujiste aquí en el campo laboral de la cirugía equina? Bueno, yo fui a Valdivia, volví a mi alma mater, yo estudié en Valdivia, en la Universidad Austral de Chile y volví allá a hacerme cargo del pabellón de cirugía o del área de cirugía de animales mayores en el cual pude finalmente empezar a aplicar y llevar a cabo toda la práctica y el conocimiento que había estado adquiriendo a través de los años. Bueno, vamos a conocer ahora entonces de qué se trata la clínica del Club Ípico de Santana. Bueno, aquí estamos con don Ricardo Herrera, él es el auxiliar de pabellón del Club Ípico ya por muchos años, una persona importantísima dentro del grupo de trabajo. Este pabellón no funcionaría sin la ayuda de Ricardo y él está sosteniendo un potrillo, una potranca, fina sangre de carrera, que tiene un problema ortopédico. Después cuando la vean caminar van a poder ver que sus manitos son chuecas y por lo tanto vamos a hacer una cirugía que vamos a meter un tornillo en el lugar desde donde crece el hueso para disminuir el lado que crece más rápido o atrasar el crecimiento del lado que crece más rápido y el lado que crece más lento pueda compensar y enderezar la mano. Entonces, le damos la mano donde vamos a hacer las cirugías, en la mano izquierda vamos a introducir un tornillo acá para frenar el crecimiento de este lado, que ese lado pueda crecer más y la mano termine enderezándose. Yo quiero presentarles a la Lucy, ella es la maestra, la patrona, la que la lleva aquí en el Cluípico y nos va a mostrar cómo es todo el ingreso al pabellón. Bueno, aquí comenzamos con el, nos tenemos que poner el cubre calzado, porque nadie puede pasarse en su cubre calzado. Y este es el pasillo donde llegamos a la zona de cambio de ropa. La ropa externa, porque acá nos cambiamos todo, desde blusa, pantalón, con gorrito y mascarilla. Seguimos acá, está la zona de lavado de manos. Y nos lavamos las manos con escobillas, en este caso con comidón ayudada, y antes de la cirugía, el lavado de manos. Y después entramos al quirófano propiamente tarde. Bueno, acá tenemos la máquina de anestesia, de gases, la mesa hidráulica, la sala de esterilización, y ambas salas de derribo. Quiero mostrarles que primero vamos a entrar acá. Por acá ingresa el caballo. Esta es la sala de derribo. Aquí es donde se tira al suelo, por decirlo en palabras simples. Y está toda colchada, para que el caballo no se golpee, ni se fracture en el derribo. Y están preparando acá todo el equipo de rayos X, porque al derribarlo van a sacar placas, para que el doctor se pueda orientar dónde tiene que poner el tornillo. Después, se cuelga de este riel, con un tecle, se arrastra hasta la camilla, y se posiciona donde comienza la cirugía. Tomamos las radiografías en este potrillo para poder objetivizar la razón por la cual vamos a hacer cirugía. O sea, estamos midiendo realmente el nivel de ángulo incorrecto que tiene su hueso para saber si es necesario hacer la cirugía o no. Lo que yo veo clínicamente es que sí. Entonces ahora lo vamos a medir, vamos a saber cuánto es el grado que tiene de deformidad, y por eso vamos a tomar la decisión si lo corregimos con cirugía o no. Ahora lo que vamos a hacer, el animal ya está sedado, lo que vamos a hacer, lo vamos a inducir, lo vamos a derribar. Entonces ahora yo le voy a colocar las drogas que van a permitir eso. La inducción anestésica es fundamental en este proceso. Debe instalarse este catéter endovenoso por donde se administra la sedación y luego la solución de derribo. La anestesiología es una especialidad muy compleja. Una vez que la solución llega al cerebro y al sistema nervioso central del caballo, se instala este tráqueo tubo con el cual accedemos a las vías aéreas del caballo. Es donde luego se conecta la máquina de anestesia inhalatoria, que mantiene al caballo inconsciente y anestesiado durante toda la cirugía. ¡Suscríbete al canal! Nuestro paciente está posicionado y completamente anestesiado y todo el equipo humano de la clínica del Club Ípico de Santiago están listos para comenzar la intervención. Este es para monitorear. Un control de monitoreo de la presión, el electrocardiograma, la temperatura, todo lo necesario para saber que esté bien el paciente. Ahora tenemos la mesa quirúrgica preparada, todo estéril, nosotros ya estamos estériles. Lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia el lugar anatómico del caballo donde vamos a hacer la cirugía y vamos a poner los paños en el caballo para poder empezar con el procedimiento. Tenemos taladro neumático y todo el material de osteosíntesis necesario para poner el tornillo. Lo que sí, desde el aspecto técnico, y también esto es bueno que lo sepa la gente que nos está viendo, nunca las personas que están dentro del pabellón se tienen que acercar tanto a esta mesa porque cualquier contaminación o alguien que no esté estéril como nosotros al tocar esto lo contamina y eso interfiere con el procedimiento y predispone infecciones también del paciente. Bueno, ahora con esta aguja lo que estoy haciendo es tratar de identificar la línea de crecimiento del hueso. Vamos a tomar una radiografía y ver si es que estamos en el lugar adecuado y eso nos va a servir de marcador para luego ver dónde hay que poner el tornillo y que ingrese para poder corregir el problema como habíamos hablado. Lo que vamos a hacer ahora es taladrar el hueso para poder dar espacio para poner el tornillo y corregir el problema. Como pueden ver, los protocolos, la higiene, el instrumental y el profesionalismo es exactamente igual a una cirugía humana. Este humedor de profundidad, vamos a ver el largo del tornillo que tenemos que poner. Bueno, esta fue la cirugía del día de hoy. Como mensaje a llevar sobre todo para los propietarios que puedan estar viendo esta cápsula es que los problemas de aplomo en los potrillos hay que estar atentos desde muy pequeños. Sobre todo en el periodo entre el mes y los tres meses de edad porque a los tres meses de edad hay algunos huesos que dejan de crecer y si se generó un problema o alguna deformidad no hay cómo corregirlas más adelante. Bien, después entre los cuatro meses de edad y el año de edad también hay problemas que se pueden presentar pero hay un tiempo, un rango de tiempo mucho más amplio en el cual podemos abordar y corregir estos problemas. Así que siempre tengan a su médico veterinario de cabecera que vaya monitoreando al menos cada dos semanas el crecimiento de estos potrillos como les decía entre el mes y los tres meses de edad que es uno de los periodos más críticos porque de otra forma cuando ya se cierra la línea de crecimiento del hueso ya estamos tarde e incluso si tienen un seguimiento más corto en el periodo de tiempo hay problemas que se podrían corregir sin la necesidad de llegar a cirugía lo cual obviamente es mucho mejor para el caballo y desde el punto de vista conozco. Bueno, ya terminada la cirugía se trae de nuevo acá a la misma sala que ocupamos de derribo y ahora aquí va a ser la recuperación anestésica. Se desentúa el caballo y vamos a dejarlo que empiece de a poco a recuperarse y a volver a la conciencia. Bueno amigos del canal del caballo ya se terminó la cirugía tenemos la potranca ya en la perseverera sana y salva, salió todo perfecto queremos agradecerle al doctor Anzoliaga por todo lo que nos explicó, todo lo que aprendimos hoy día. Bueno, por mi parte agradecerle a todo el equipo del canal del caballo y además al equipo que hay detrás de toda esta cirugía que la hace posible que son los funcionarios de la clínica del Club Hípico de Santiago por además haber permitido que pudiéramos grabar este capítulo y aquí bueno, terminamos con nuestro paciente recuperado a la anestesia una vez más agradecerles y pedirles que si quieren ver más aspectos técnicos sobre las cirugías de los caballos pueden meterse a mi Instagram Anzoliaga Cirugía Equina y ir viendo los casos que voy subiendo a medida que se va dando el tiempo para ir aprendiendo cada vez más de esta especialización que a mí me apasiona y tiene que ver con tratar de resolver los problemas que se les pueden presentar a ustedes como propietarios amantes de los caballos así que muchas gracias Bueno y terminamos con nuestro capítulo de salud y educación equina quiero invitarlos todos los viernes a las 9 de la noche solo en el canal del caballo ¡Gracias!